El Ayuntamiento de Centro participó en la última jornada de Limpiemos México por un mundo sin residuos en el Parque La Pólvora de la Colonia Reforma. El director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable Municipal, Miguel Odilon Chávez Lomelí, agradeció que seleccionaron el Parque La Pólvora para cerrar la jornada nacional Limpiemos México por un mundo sin residuos. Convocada por la Fundación Azteca y la Industria Mexicana de Coca-Cola, Víctor Manuel Estrada, a nombre de la Fundación Azteca, resaltó que por segundo año consecutivo, ciudadanos y organizaciones sociales de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Tabasco cooperaron simultáneamente en la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos a fin de recuperar y limpiar sitios naturales emblemáticos de las entidades. Del mismo modo, distinguió la presencia y participación de Claudia Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola FEMSA Tabasco y de Abraham Villa Ceballos, gerente de TV Azteca Tabasco y representante de la Fundación Azteca Noticias TVT.